Bueno, muchísimas gracias al Ministerio, a todos ustedes, como no, por su presencia, a mi gente, a mi familia, a mi directora general, que he visto que ha venido de consellería. Muchísimas gracias, Maite, por estar aquí. Bueno, voy a intentar ser breve. Ya saben, 20 años de micrófono es un riesgo ponerme un micrófono delante, pero me lo he escrito para no pasarme, porque de verdad que hoy es un día muy especial. Felicidades, chicas, vamos a ser buenas amigas, está clarísimo. Lo primero, ya sabéis, albufera de Valencia y paella, eso es muy importante. Bueno, Forcat y Morney, ese fue el nombre original, no solo Forcat, en el origen de mi programa radiofónico, y fue en la Radio Pública Valenciana, como bien ha dicho la presentadora, hace 20 años, octubre del 98. Seguramente, claro, se preguntarán qué significa Forcat y Morney. Pues bien, Forcat significa arado. Y Morney es una red tradicional que tenemos en la albufera de Valencia, una que se pliega, que lleva círculos, la habrán visto, sirve para pescar anguilas, allí pobre. Bien, lo llamé así, sencillamente, porque en el 98 íbamos a crear algo único, hablamos de hace 20 años, un programa diario de una hora al día, solo para hablar de agricultura. Íbamos a abrir un surco informativo. Y lo que incluí Morney fue, cómo no, por mi familia. Recuerdo perfectamente, papi, que lo tengo aquí, el momento en que les dije que iba a poner en marcha el proyecto, qué nombre le pongo, qué nombre le pongo, y él me contestó con otra pregunta, qué dos cosas llevaba tu abuelo siempre en el carro. Soy nieta de agricultores, por supuesto, y así es, un Forcat y un Morney. Lo que resultó ya más gracioso es cuando le dije a mi entonces director, así de en plan muy risueño, poniéndome toda seria, imagínense yo, en el 98, que le iba a llamar el melonar. Se quedó así, anacleto, pero le dije, no, no, tranquilo, que es broma, vamos a ponerlo muy en serio. Pero creo que ya se dio cuenta de lo que le esperaba en los años siguientes. Y así arrancó esta historia, una historia como todas vosotras, de esfuerzo, de valores, de trabajo, de estrés, mi profesión es mucho estrés, de mucho cariño del sector que ha sido quien ha presentado, por cierto, movilizó la candidatura y de muchas emociones, de miles de reivindicaciones. Yo he sido la voz de vuestras reivindicaciones y lo pienso seguir siendo. Y de miles de grandísimos momentos como este. Así empezó a caminar un programa, por tanto, de radio, también ahora es de tele, que se ha convertido, como bien decía, en sinónimo no solo del sector, es que ya es sinónimo de mí misma. Y que en la comunidad venciana es cierto, es una marca casi, antes no lo decía el ministro, de autoestima, de orgullo propio, de pertenencia y en el buen sentido. Y aquí estoy, lo sé, como Silvia Soria Cases, pero no lo estoy porque sí, lo estoy porque mis abuelos, Vicente y Vicenta, eran agricultores. Y ellos me inculcaron desde pequeña, igual que a vosotros, el amor a la tierra. Gracias a que mi padre, Paco, me ha enseñado que en la vida siempre hay que ir adelante, con valentía y honestidad, siempre, que nadie te doblegue. Gracias a que mi madre, Eli, ha sido un modelo de mujer muy adelantada a su tiempo, que también rompió barreras y nos fue exembrando camino a todas nosotras, a las nuevas generaciones. Gracias a que mi hermano, Fran, él me ha demostrado que la honradez y el amor por los suyos es valor en sí mismo y siempre, siempre los mantiene. Gracias a que mi cuñada, Lidia, también ha venido hoy a acompañarme. Ha sido consuelo, ya lo sabe, si ella lo contara. En los momentos más duros personales, que casi alguno me doblega, pero no lo han conseguido. Gracias, como no, a mi sobrino, Francesc, que es una maravilla. Yo lo admiro y me encanta pensar que es el reflejo de lo mejor incluso. A veces pienso que es el reflejo de lo que a mí misma me gustaría ser. Y gracias a todo el sector, que tanto, 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 tanto me ha dado. A mis compañeros de radio y de tele, Alejandro, que en alguna ocasión, él fue el que empezó conmigo hace 20 años, sigue conmigo en la radio. Nos han empujado en situaciones difíciles, pero sí hemos caído alguna vez, ha sido juntos. A Regina, a Regina instigadora de este momento. A Patricio, que lo tengo ahora en televisión y nos está viendo, por cierto, en la web en directo. A tanta gente, tanta gente que ha creído. Mi primer director, mis otros directores, mi actual director de los dos medios que han creído y creen en mí. Y a mi pareja. A mi pareja, a mi compañero, Juanfra. Ese hombre que tanto me costó encontrar. Me costó mucho encontrar el hombre que yo necesitaba. Porque hay que tener mucha paciencia, ¿eh? Para estar conmigo. Y me ha hecho crecer como persona y me ha dejado lo más importante, vivir el sector en todo su esplendor. Pero como podrán imaginar en un día así, que para mí son muchos años, pero este es el más importante como trayectoria profesional de los 20 que llevo de radio y más de 25 de periodista. Hoy no puedo olvidarme de mi viento y de mi vela, de mi barco y de mi mar, de mi tierra y de mi semilla, de mi fuerza y de mi razón, de dos personas, de mi abuela y de mi hija. Mi abuela Eli, que ya no está, aunque tengo clarísimo que estará ahora mismo aquí en espíritu, me dijo muchas cosas y me demostró muchas más. Antes de morir incluso me dijo que nunca me frenara, que nunca fuera para atrás ni para tomar impulso y que siempre creyera en nosotras, en el poder de las mujeres. Una mujer que nació sin nada, sin nada y murió con todo lo que ella decía que necesitaba. Una mujer hecha y derecha, una mujer valiente. Que bueno, me enseñó también algo importante, que el amor es el que lo mueve todo. Y la pasión también, estoy de acuerdo contigo. Incluso cuando se pierde, porque ella perdió a su marido, pero siempre a mi abuelo Miguel me lo tenía presente. El amor vale incluso cuando ya no está. Es así de mágico. Y mi hija, que ahí la tenéis, Cristina. Por ella respiro cada día. Por ella me levanto, peleo, como vosotras, cada día. Y por ella creo que nunca es suficiente. Es mi hija, yo creo que las que sois madres y padres entenderéis que eso lo resume todo. Pero creo que ella es la persona que da razón a este premio y a estos 20 años. Porque es mi mejor aportación a las nuevas generaciones. Generaciones que tienen derecho a campos, a bosques, a melones dulces, a tomates que saben a tomate. A preciosos marjales, preñadas de arrozales, a albuferas, a buenas paellas, a ganaderías sostenibles, a transumancia, a tantas y tantas cosas. A esos campos míos de naranjo, que no me puedo olvidar de mis naranjos. A ríos limpios, a aromas de pescado en la lonja. Ese aroma de pescado de lonja que imprega el ambiente no se los podemos quitar. Tienen derecho a las sirenas de embarcaciones zarpando de madrugada. Tienen derecho a las acequias brotando con descaro. Atardeceres de color y unos atractores tienen derecho a estas generaciones. Y mi hija es esa generación, es esa razón. Por ella y por todos ellos hay que ponerse vosotras en día a día, yo ante las cámaras o ante los micrófonos. Por eso hay que pelear con la nueva tecnología y con las redes. Por eso escribo estos discursos. Y por eso, señoras y señores, reclamo. Reclamo que las generaciones que vienen no pierdan el sector. Y saben por qué creo que lo reclamo hoy, no solo como premiada, también como periodista, como hija y nieta de labradores. Lo reclamo como mujer y como madre. Todo el mundo, y hacen bien, les hablan en los eventos de este tipo de datos de titularidad no compartida, derechos totalmente reivindicados. Y es cierto. Se van consiguiendo cosas y hay que conseguir más. Pero las mujeres rurales tenemos una fuerza silenciosa y es esa, la del amor. Ese amor que todo lo puede. Ese amor que a mí me lleva 20 años como observadora de un sector al que sin duda no me pienso del que no me pienso separar. Lo llevamos desde las entrañas. Desde el coraje callado. Desde el más instintivo sentido de la supervivencia. Porque sí, para nosotras el mundo rural no es solo un escenario. Para nosotras el mundo rural no es solo un sector económico. Señoras y señores, para nosotras el mundo rural es un hogar y hay que cuidarlo porque es el hogar de todos. Muchas gracias.